muy buenas a todos chicos aquí jurassic park road hoy os traigo sí señores la figura del dilophosaurus de kenner esta mítica figura que muchos seguro que ya conocéis es una figura que salió en la primera remesa de jurassic park que nos llegó aquí a españa y bueno y también a américa y otros países es una figura la cual como podéis observar es muy chula y por cierto le tengo un cariño enorme ya que es de las típicas figuras que siempre que te acuerdas de las figuras de jurassic park acuerdas de ésta ya que es muy característica y es el dilophosaurus de la película de jurassic park bueno vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es y quién es el dilophosaurus así que voy a dejarlo así y voy a ir diciendo bien se trata de un dinosaurio pero puedo que vivió en lo que hoy es norteamérica en el jurásico y es un dinosaurio como puedes observar carnívoro debido a su morfología y también llegó a medir unos siete metros donde nos abrigo bastante grande para lo que viene siendo los terómodos de aquella época no es para nada este dilophosaurio el que es real el dilophosaurio real no tiene la gorguera que vemos aquí esta borguera esto es la fusión en jurassic park para darle un efecto más parecido a un lagarto que existe hoy en día que tiene la misma el mismo tipo de gorguera y bueno vamos a ir viendo lo primero de todo las articulaciones bien de quitar la hornera ya que así podemos mirar mejor las articulaciones las patas que como podéis observar son preses no no son 360 o sí a ver yo diría que sí no no son 360 pero tienen gran amplitud la otra pata que tampoco es 360 pero tiene mucha amplitud la cola la cual no se puede girar pero es de goma fijaos la punta es de goma y eso hace que que pueda doblarla un poco y los brazos que bueno ahora veréis con este brazo abre la boca y este brazo es el brazo para girar lo que no es 360 pero también tiene gran amplitud bien podéis ver que al darle con el brazo derecho abre la boca y en realidad este dilophosaurio emitía un sonido muy característico y ya que ahora no funciona el mecanismo y mira que le he puesto pilas nuevas y tal pero no le funciona el mecanismo hacia un sonido bastante raro y bastante a mí no me gusta nada ese sonido queda muy mal pero bueno hacia un sonido y fijaos que también abre la boca por lo tanto puede morder a los dinosaurios bien vamos a ponerle su gorguera ya que vamos a ir a pasar ya que puedes observar que está que se puede desmontar vamos a pasar a ver lo que viene siendo los colores y demás bien podéis observar que tiene unos colores muy parecidos al de la película y también podéis observar que los colores están muy bien realizados fijado en la gorguera ese color rojo así a rosado que queda bastante chulo en la gorguera y luego también el color este verde camuflaje muy muy chulo yo creo que es el para mí es el mejor dilophosaurio que ha salido hasta la fecha de todos con permiso del de jurassic world que también está muy chulo el de la el de la segunda película de fallentino y bueno fijaos qué guapada lo que viene siendo los colores lo que ha llegado hasta el final de la cola fijaos las las zonas de la cola que bien pintadas están luego también los osteodermos que se puede ver el relieve por toda por toda la piel antes de nada es el jp 11 se trata del jp 11 aquí tenéis el logo de que es original de jurassic park es oficial y es el la figura 11 fijaos las patas no las tenía pintadas pero igualmente me gusta mucho lo que es la la morfología que tiene y las escamas que tienen también luego también el vientre fijaos que es de un tono blanco un tono blanco que pega bastante con este verde camuflaje las carras tampoco están pintadas pero bueno fijaos qué chulo y abajo fijaos que chula esta zona en la zona de la mandíbula de color así rojo rosado un toque muy chulo para la figura luego también la boca está muy bien detallada fijaos la lengua los dientes es increíble las figuras de antes son preciosas fijaos también las crestas que chulas los ojos muy bien pintados y nada y esto es lo que viene siendo el dinosaurio de jurassic park yo lo recomiendo claro que sí es una figura que todo amante de la saga de jurassic park debe de tener en su colección es un imprescindible y que muy poca gente se acuerda de él ya que es un dinosaurio muy canon en la saga y apareció en la primera así que es totalmente imprescindible en vuestra colección o sea yo siempre que que veo esta figura me remonta a cuando el pobre nerd y sufrir sufrió el escupitajo en su cara de este dilophosaurio y bueno dicho todo esto voy a dejarlo por aquí y vamos a traer una figura como siempre hacemos para hacer la comparativa de tamaño y esta vez chicos vais a tener sorpresa con la figura de comparación ya que os traigo a denis nedri fijaos es denis nedri si chico ya lo enseñaré más a fondo en un vídeo y hablaré sobre eso de su su aparición en la película y demás pero fijaos que le llega justo a la altura de la cabeza a este dilophosaurio o sea que en escala está muy bien fijaos ahora mismo haría así se le abriría la gorguera y lanzaría el escupitajo ahí pum y la tiraría como hacía en la película fijaos que chula la escala es increíble lo bien hecha que está a escala las figuras de kenner son preciosas yo siempre lo digo si podéis pillaros en el pillarlo porque es que son increíbles y bueno chicos vamos a ir finalizando ya el vídeo a ver si se quiere poner así mirando a la cámara simplemente daros las gracias infinitas por todo el amor que recibo en youtube de vuestros comentarios de vuestras sugerencias y demás suscribíos si no lo estáis ya que se viene mucho más material tanto de yurasis park como dinosaurios y demás y seguidme en las redes sociales ya que comparto solo compartir cosas sobre dinosaurios o darle a like a muchas cosas de dinosaurios así que podéis también seguirme por ahí y nada chicos nada más hasta aquí el vídeo y simplemente deciros que nos vemos en el próximo vídeo adiós